¿Sabes lo que ella dijo? Dejame comer cake. Aquí te puso la bomba. ¿Cómo puedes odiar una pintura tan bonita? La obra más famosa del Rocopó fue El Columpio de Jean Fragonard, pero ¿sabías que fue rechazada y odiada por casi todos los franceses cuando recién se pintó? O sea, ¿por qué? Si es una pintura tan representativa y hermosa. A mí me encanta. En este video te diremos por qué y hablaremos sobre su gran relevancia histórica. En nuestro video pasado hablamos sobre el arte barroco. En este video hablaremos sobre el arte rococó. Aunque los dos movimientos son visualmente muy diferentes, en realidad no hubo un cambio drástico entre los dos. Simplemente se fusionaron lentamente en el siglo XVII. El arte rococó floreció en toda Europa, pero en Francia tuvo su mayor impacto justo antes de la Revolución Francesa. Este periodo quiso capturar la juventud de los monarcas Luis XIV y María Antonieta y lo logró a través del uso de los colores pasteles y la búsqueda de la belleza. Jean-Antoine Watteau fue el pionero del rococó con sus pinturas Vida Galante. Estas retrataban mujeres blancas y hermosas con ostentosos vestidos. François Boucher fue famoso por sus retratos de mujeres desnudas. Algunas de sus obras llenas de sensualidad y de frivolidad retratan explícitamente la inmoralidad de las clases altas y por eso causaron mucha controversia. La vida desenfrenada de los ricos y su depravación fue fielmente plasmada en los cuadros que nos muestran tanto su derroche de dinero como sus romances superficiales. Esto enfureció al pueblo francés debido a que ellos vivían en la desgracia. La mayoría de la población en este tiempo moría de hambre y vivían en la pobreza extrema, mientras que unos pocos privilegiados gastaban en lujos y extravagancias sin importarles el mundo a su alrededor. La obra del columpio fue como la gota que derramó el vaso. En esta pintura podemos ver una mujer que se parece intencionalmente a la reina francesa María Antonieta, que coquetea descaradamente con su amante vestida con un lujoso atuendo. La intención de esta pintura fue evocar la sensualidad y la respuesta del pueblo fue indignación al ver a su líder dar tan mal ejemplo. Al final, esto y otros factores contribuyeron a impulsar la guerra de la revolución francesa. Por quedarte a ver todo el video, te vamos a regalar el 20% de descuento en cualquier pedido. Usa el cupón ROCOCÓ en nuestra página canvaslab.com, ahí puedes encontrar todos los cuadros que mencionamos en este video y muchísimos otros más. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!